Llega una novedad para Facebook, vuelve a los archivos X, y hay directores para Avengers 3 y 4. Soy David Duarte, yo soy Camilo Martínez, y bienvenidos a Enter al Día. Y ahora Facebook no solo quiere que usted se entere todo sobre sus amigos, también quiere que haya noticias completas en el timeline de la página. Esto hace parte de un nuevo esfuerzo de la compañía que busca hacer que más centrales de noticias alrededor del mundo se unifiquen en una estrategia conjunta y empiecen a producir su contenido específicamente para Facebook. La red social mostrará los contenidos de manera completa, y está pensando desde ya en nuevas formas de monetizar para trabajar conjuntamente con los creadores de contenido y de noticias más importantes de todo el mundo para convertirse en una alternativa viable a parte de la página web de estas empresas. Por ahora la alianza está con The New York Times, BuzzFeed y National Geographic. Y Mulder y Scully van a darle un nuevo ruedo a las aventuras extraterrestres en la nueva versión de los archivos X. Desde 2008 no hemos visto los personajes desde que salieron en cine en X-Files I Want to Believe, la serie que inició en 1993 finalmente volverá en una miniserie de seis capítulos que tendrá a Chris Carter, el creador de la serie, otra vez a cargo de la misma. Vuelven los actores originales que interpretaron a Mulder y Scully y por supuesto veremos la serie durante este año. Y todo parece indicar que Joss Whedon ya no tendrá el control de las próximas películas de Avengers. En cambio, dos conocidos directores tomarán el control de la saga. Se trata de Joe y Anthony Russo, quienes dirigieron Capitán América and the Winter Soldier. Los directores se encargarán de sacar adelante la tercera y cuarta parte de Avengers y Joss Whedon dará un paso al lado simplemente para que los directores se encarguen de la nueva visión del universo cinematográfico de Marvel. Eso no quiere decir que tal vez Joss Whedon se despida totalmente de Marvel Studios. Esperemos que algunas de las películas que aún no han anunciado un director como Inhumans, Black Panther o Miss Marvel le abran los brazos a Joss Whedon y podamos tener más de Whedon en el universo cinematográfico de Marvel Studios. Además, los nuevos directores son bastante talentosos y Capitán América de Winter Soldier fue una de las mejores películas en mi concepto de superhéroes en el año 2014. Pues ya saben, van a tener noticias completas en Facebook. Regresan los archivos X y hay nuevos directores para la saga de Avengers. Y recuerden estar muy pendientes de todo lo que estamos haciendo todo el tiempo en Enter.co. Tutoriales, reviews, reviews de videojuegos, gameplays y todo lo demás. La información la pueden encontrar en el ícono de información que encontrarán en esta parte de la pantalla, en la descripción de este video y por supuesto en nuestro sitio web. ¡Hasta pronto!